Explica Donial Mansuri que la situación creada en torno a la prohibición de importar animales para la fiesta del sacrificio se debería haber solucionado políticamente y que ahora no queda otra vía que la judicial para abordar la cuestión. Entiende que hay que depurar responsabilidades por una decisión que Consibera ha sido arbitraria. Ya lo dijimos la semana pasada, la vía que nos queda es la vía judicial ya que el diálogo político ha finalizado una vez que ya la fiesta ha quedado atrás y ya no tiene más recorrido, más que simplemente el poder depurar responsabilidades en el caso de que las hubiera que yo estoy convencida de que sí las hay, que hay responsabilidades políticas de todo lo que ha ocurrido. El encariado de articular la denuncia será el abogado Iván Jiménez Aibar, conocido por la defensa que hizo en 2010 de Najwa, la joven musulmana de nacionalidad española que fue trasladada de instituto en Madrid porque las autoridades escolares no le permitían asistir a clase con el clásico pañuelo o hijab. Se estima que viajará a Melilla el próximo día 20. Tenemos previsto que sea a partir del día 20, que es cuando el abogado además puede visitar la ciudad, vendrá a Melilla. Por si os suena al caso de Najwa, la niña de Madrid a la que no le permitían ir al colegio con hijab, él es el que la defendió. En cuanto a las declaraciones del viceconsejero de Presidencia, Juan José Torreblanca, quien responsabilizó a CPM de que muchas familias merillenses se hayan quedado sin poder adquirir un borrego para las pasadas fiestas debido a su campaña contra la prohibición, Al-Mansuri ha afirmado que estos merillenses a quien deberían pedir explicaciones es al delegado del gobierno, Adel Malia Barkani, que ha sido, dice, el que no ha permitido la importación de cabezas de ganado de Marruecos. Aunque sea el chandalo.